Nosotros nos vemos a 20 años atrás nos construyendo como un movimiento y ahora más que nunca es muy importante que podamos fortalecer nuestro movimiento. Y eso empieza desde la posibilidad de permitir que muchas más mujeres puedan comprender esa forma de opresión, esas distintas formas de opresión y puedan se organizar para enfrentar, para resistir. Y las formas de resistir es primero comprender cuáles son las distintas formas de que este sistema fascista, colonialista y imperialista... La Marxa Mundial de las Dones va néixer arrel d'una iniciativa del Moviment Feminista del Quebec, l'any 1995. Elles havien fet una marxa d'unes 800 dones, crec que durant 12 dies, per denunciar els impactes de la globalització capitalista sobre la vida de les dones al Quebec. En el 2000, s'havien elaborat uns documents on, des del punt de vista de la marxa, reflectien la situació de les dones i com s'afectaven les polítiques del Banco Mundial, de l'FMI, en aquells moments a les dones. Van lliurar aquests documents a les Nacions Unides i a l'FMI, van fer una manifestació a Nueva York... En el 2015, cuando la caravana europea pasó por Euskal Herria, fue todo un subidón y de mucha participación. Se hace una reflexión de la importancia también, por ejemplo, de que sea un espacio de encuentro con mujeres migradas, mujeres racializadas... Mujeres con diversidad funcional, mujeres también trans, lesbianas... Estamos preparando diálogos, estamos animadas con la marcha, nos hemos involucrado en las diferentes acciones de toda esta semana. También en el pasado, mujeres del mundo han querido participar desde nuestras propias diversidades. ¡Nosotros estamos sufriendo como represalias, porque somos las que son protagonistas en las luchas... Hace mucho tiempo, y ahora más fuertes. Entonces, estamos en un momento muy delicado allá. Mas, al mismo tiempo, estamos produciendo una fuerza de la unidad. La alianza tiene que ser campo-ciudad y tiene que ser internacional. Si nosotras decidiéramos solo luchar en nuestro país, no estaríamos resolviendo absolutamente nada. Porque el sistema patriarcal, el sistema capitalista, el racismo, el colonialismo, tiene que ver con una cuestión, no solo regional de América, sino una cuestión mundial. Nosotras, las mujeres, somos hoy, y podemos decirlo que somos las sujetas revolucionarias, que estamos movilizándonos, que estamos poniendo el cuerpo, y que eso lo estamos viendo en distintos lugares. ¡Geneología! 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 Por ejemplo, el movimiento kurdense, tiene la ciência de la mujer. Es como la genealología, y la ciência tiene una vista diferente acerca de la ciência, por ejemplo, la política o la sociología, o pero con tal la ciência, pero con las las viewas de las mujeres. Tenemos educación desde una vista capitalista, desde una vista sexista y no tenemos educación desde una vista feminista. Muchos de los poderes de los Estados Unidos afectan otros países, y así conectar con mis hermanas en Brasil, Argentina o Cuba es muy importante, especialmente cuando luchan patriarquía, capitalismo y colonialismo. Todas estamos en un sistema que es el mismo, que es capitalista, que es heteropatriarcal y que es neocolonialista, entonces tenemos que estar en contacto para saber cómo ese sistema actúa en diferentes territorios. Una de las frases que más me ha podido llevar estos días es que ni una mujer sin organizarse. Gracias por ver el video.